Los Juegos Deportivos Escolares 2019 tuvieron una semana muy movida, lo que continuará haciéndolo en distintas disciplinas. Fue la ocasión para los estudiantes de colegios subvencionados los que se enfrentaron para competir en el Colegio Concepción San Pedro, sede para tenis de mesa, en segunda categoría, o sea, en edades de 15 a 18 años, se enfrentaron por el título de campeón Benjamín Sepúlveda y Benjamín García, reñidos partidos que dejó a cuatro clasificados para el provincial. Nosotros en el colegio todos los viernes entrenamos después de clase, todos nosotros, entrenamos a la una y media, tenemos cinco mesas, tenemos un profe que nos enseña tenis de mesa y él nos enseña cómo sacar todo eso, cómo sacar todo spin, todo eso. Los profesores y los directores del colegio siempre están ahí con nosotros por los deportes, siempre se preocupan, porque todos tengamos, por ejemplo, hay hartos tipos, por ejemplo, ahora este año ha salido el volei en nuestro colegio, en el volei no había salido. Y ahora es bueno eso porque hay hartas personas que les gusta eso y al final se meten y aprenden en un nuevo deporte. Bueno, al principio fue un poco complicado, estaba nervioso y no fue fácil, pero después pude ya jugar mejor y gané en el último set, en el quinto set, en los dos más. Estuve entrenando toda la semana después de clase, en mi ex establecimiento y en el liceo igual, aparte entrenaba en la casa para estar bien preparado. En una jornada muy entretenida, con excelentes partidos, vamos descubriendo los talentos de estos estudiantes, quienes aprovechan sus horas de educación física o aquellos espacios que sus colegios le asignan, como también horarios libres para practicar el tenis de mesa. Yo lo vi muy difícil porque al tema de remachar, yo dije, lo voy a hacer sin pensar y si lo hago, lo hago, pero si no, ya no. Pero para llegar a esta etapa de final, viviste toda una serie de partidos, cuéntanos un poco del desarrollo de esto. Yo en uno de los partidos, yo quería aprender así y nunca me salí y entonces yo estaba preocupado por eso. Y en el desarrollo de la partida, estaba así todo el rato para ver lo que pasó. Bueno, que de entrenar tengo martes y miércoles, el martes tengo media hora nomás y el miércoles tengo una hora. Y porque el martes tengo otro taller y entonces yo dije, me puede ir mal porque no he entrenado el suficiente tiempo para ir a un torneo. En la final fue muy complicado jugar, bien entretenido y me gustó harto jugar con mi amigo. Pero los buenos partidos continuaron. Fue así en el caso de Javiera Paz y Javiera Fernanda, quienes demostraron su calidad en el juego y que además ambas juegan desde tercero básico. O sea, es que todos los años tenemos que jugar contra nosotras, entonces igual he entretenido y cada vez se pone más difícil. Estuve peleada porque, o sea, ganaba una ella, yo ganaba otro, así todo el rato hasta llegar al último set. Bueno, primero, aparte de las pruebas y el constante del colegio, tenía que ir a entrenar, aparte con el profesor Mario. Y yo me quedo en un club, entonces entrenaba con ellos mayormente. Y para los partidos, sí estaba bien divertido. Con quien más me compliqué fue con la que quedó en segundo lugar. Porque igual su nivel es mucho mayor que las otras competidores, entonces me gusta un poco más. En un provincial, o sea, los tres seguidos, menos uno, que en primer lugar, algunos regionales no lo pude participar porque tuve unos viajes, pero el que pude participar, que fue uno, que de sexto lugar porque ahí sí que las niñas entrenan demasiado y son buenas. Las jugadoras nos indicaron que lamentaban que su colegio no continuara siendo parte de la ADICPA, desde donde se había retirado, buscando un espacio de participación en el grupo de establecimientos subvencionados. La destreza de ambas quedó demostrada, como también su preparación. Su entrenador es el experimentado profesor Mario Pereira Contreras. En el colegio inglés solamente tengo 33 años este, este que estamos ahora. Desde ese año estamos jugando tenis de mesa con chicos de básica y de educación media. Hemos tenido, por cantidad, el colegio hoy tiene más jugadores en cancha, a través de la ADICPA y a través de torneos en guachipato y en ocho. En cuarto básico, por ejemplo, sexto básico y octavo, que son las categorías, llevábamos el máximo de jugadores y siempre logramos los mejores lugares, tanto en dama como en varón. Bueno, estas dos chicas están jugando conmigo desde tercero básico, tercero hasta primero medio ahora, y han sido muy constantes porque han empezado con otras chicas distintas, diez distintas, pero van quedando por el camino. Se van al hockey, se van al vóleybol, los varones se van al fútbol, y ellas siguen, siguen. Han ganado, la ADICPA la ganaron entre ellas dos, desde cuarto hasta octavo, se turnaban para ser las campeonas. Y este año no sé quiénes quedaron en ADICPA, pero pienso que quedó un poquitito debilitada porque no estamos nosotros. El desarrollo del deporte escolar lo seguimos viendo en distintos lugares y en diferentes disciplinas, y las ganas de continuar compitiendo están a la vista.